¡Qué pasaje en tu silla! Aquí estamos de nuevo con Lords of Cephalen. Quiero avisar que en este vídeo y en el siguiente, por problemas que he tenido con el software, no hay comentarios indirectos, por decirlo así. No se grabó mi voz mientras jugaba y la he tenido que añadir a posteriori. Por ello hay un par de comentarios menos, básicamente. Hablo un poquito menos, pero bueno. A alguna gente le gustará, a alguna gente menos. Tampoco que me importe mucho, lo hago porque quiero y ya está. Y nada, en este vídeo básicamente exploramos las zonas que me faltan de las murallas estas del monasterio. Y después al final me adentro en la ciudad de la por primera vez y efectivamente fracaso totalmente en mi primer combate. Así que nada, disfruta del vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver qué hay dentro del cofre, a ver qué nos regala esta vez. Vale, esta vez nos da un hacha, vamos a ver. Fade. Es de fuerza 16. Nos queda bastante para llegar a 16, no tengo ningún punto de atributo tampoco. Fade. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ver dónde llegamos por aquí. ¡Ah, vale! Estamos ahora en la... en la muralla otra vez. Vale, perfecto. Ya sé por dónde... por dónde hemos venido. Nada, pues vamos a bajar para abajo que aún nos quedaba la... la pasarela esta que había afuera. Vamos a ver qué encontramos por allí. No sé si se puede saltar por encima o no. No sé si estoy pasando por allí y me voy a caer o no. ¡Gracias! 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 Parece que no nos caemos... no nos caemos por... el agujero este, pero bueno. A ver, ¿qué nos esconde este cofre de aquí? La cara de este tío, súper bonita. Un bastón nuevo y una runa. Bueno, yo salto por encima antes de cogerlo, por si acaso. Vale. Bueno, podemos subir por aquí, que será más rápido que dar toda la vuelta por abajo. Bueno, aquí. Meto un pequeño corte, porque me paso 3-4 minutos mirando el... el inventario que tengo, las armas y... y subiendo la agilidad para llevar este bastón. Y... nada. Vamos a adentrarnos por primera vez dentro... bueno, a la... a la ciudadela. Probamos un momento el bastón, luego... no es lento. Vamos a ver si... si aquí nos ha dejado algo... el comandante. Pero creo que ya lo habíamos cogido, si no me equivoco. Si, era un escudo muy grande. Ah... Pero bueno. Vamos a ver que tal... se nos da en la ciudadela, y a ver que nos encontramos. Ahí vamos. Estábamos a buscar un hombre llamado Caslow. ¿Qué? Yo sé que... ...es que estará en prisión. Tu crimes son bien conocidos. I'm looking for someone tall, black hair, wounded. He goes by the name of Caslow. I know who Caslow is. He said he was traveling with someone, but I'd never have guessed fate teamed you two up together. Where is he? He's looking for the Rogar's incursion point into the old monastery. Go to the graveyard. You have enemies here, and they're not all Rogar. Now move, and steer well clear of me and my men. Let alone. Oh my God. Oh my God. Aquí, ahora después de esta charla, me acabo de dar cuenta de que no tengo pociones de vida, ni la vida al máximo, ni nada ya, así que voy al punto de control a recuperarlo todo, y además así se guarda en la partida, por si acaso. Nunca se sabe lo que vamos a encontrarnos, así que nada, volvemos un momentito, y a ver que hay. A ver, esto que es... parece un portal, solo por el ruido ya me da mala sensación. Vamos a ver que más por ahí, hay una torre con un enemigo delante, vamos a ver que hay por aquí. Vale, aquí hay uno con escudo, aquí tenemos un tomo de... uy, me quedo enganchado. La torre sin una, supongo que es otra torre que hay. Así que nada, vamos a ir por ahí, el portal de este creo que va a ignorarlo de momento, a ver que nos encontramos por aquí. Tenemos... Este también tiene escudo. Vamos a ver, como hay otro detrás, vamos a esperar que este vuelva un poquito para atrás. No quiero pelearme con los dos a la vez. Bueno, 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 no me esperaba que fuera tan rápido. Ah, me he equivocado de ataque otra vez. Bueno, supongo que podría matarlo aún allá. Bueno, bueno, es rápido este. Qué hostia. Me he encontrado a los que hubiera ganado allá. Vamos a ver si se acerca un poquito. Coño, si se da la vuelta en un santiamento. Pues se espera que con ese escudo sea un poco más lento, ¿no? Vamos a ver qué hace. ¡No! ¡No, me ha matado! Joder, pues nada. Pues nada.